Las autoridades dijeron que el cuerpo de un hombre fue encontrado el martes cerca de Peanut Island en Riviera Beach. Múltiples vehículos con el cuerpo de bomberos y la policía de Riviera Beach fueron vistos en el puerto deportivo de la ciudad poco después de las 4 de la tarde. La oficera del Alguacil dijo que el cuerpo fue encontrado flotando en el canal intracostero entre el puerto de Palm Beach y Peanut Island. Los investigadores dijeron que parece que el hombre murió ahogado accidentalmente. Se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte. No se sospecha de juego sucio según la oficina del Alguacil. El nombre de la víctima no ha sido revelado. Y en otras noticias, la policía de Stewart está pidiendo la ayuda del público para encontrar a las personas responsables de un violento robo de auto que ocurrió el lunes por la noche. Los investigadores dijeron que un grupo de ladrones robó el automóvil de una familia, lo que provocó que una mujer fuera golpeada en la cabeza afuera de Crunch Fitness en la carretera Federal Sureste. La policía dijo que los ladrones se detuvieron detrás de las víctimas cuando iban al gimnasio y luego exigieron sus llaves a punta de pistola. Una de las víctimas trató de detener a los atacantes, pero la policía dijo que uno de los ladrones de autos la golpeó en la nuca con un arma. El Dodge Charger de la víctima fue encontrado más tarde abandonado en el área de North Palm Beach, pero los ladrones todavía andan sueltos. Llame al departamento de policía de Stewart si conoce algo sobre este caso. Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. ¿Cómo es posible? Y en entretenimiento regresa el famoso director y productor Michael Bay con Ambulance, un vertiginoso thriller de suspenso. El veterano condecorado Will Sharp, desesperado por dinero para cubrir las facturas médicas de su esposa, pide ayuda a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny, un carismático criminal de carrera, le ofrece realizar el mayor atraco en un banco de la historia de Los Ángeles, 32 millones de dólares. Con la supervivencia de su esposa en juego, Will no puede decir que no. Pero cuando su huida sale espectacularmente mal, los hermanos desesperados secuestran una ambulancia con un policía herido, aferrándose a la vida, en una persecución a alta velocidad que nunca se detiene. ¡No disparéis a ningún pane! ¡Vamos, vamos, vamos! Bloqueadlo todo. Que no salga nadie. ¡Alto! ¡Abajo! ¿Qué quiere? Nos la llevamos. Es un policía herido, hay que llevarlo al hospital. Necesito tu ayuda, ¿por qué te niegas? ¿Ahora secuestramos? Que nadie choque con esa ambulancia. Tenemos a un compañero dentro. ¿Tienes experiencia en urgencias? Triage de combate. ¿Eres soldado? Sí. Estamos intentando salvarte. No, no, no. ¡No! ¡Ni te muevas! Te crees muy duro con esa. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias cincuenta y siete. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal 57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Óscalos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.